¡Me puse al revés las pestañas! ¡Me puse a gustar! ¡Hello! ¡Muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da mucho gusto saludarlos porque hoy tenemos un video muy rapidito, competitivo. Competitivo navideño. ¡Ay! ¿De dónde se me ocurrió eso de competitivo? ¿Ves? Estoy hablando mejor que el presidente yo con eso de que he volvido. ¿Ya volviste? ¿No has volvido? ¿Dónde te quedaste? Porque miren, yo les voy a explicar de qué va a tratar este video. Es rapidito porque no falta que estás en Navidad y que somos las últimas en comprar regalos y que las tiendas están llenas y que de pronto entre que envuelves y entre que no sé qué, a Chuchita la bolsean. ¿No? Ya ves que no chucha. A la Chuchita la bolsean mucho ahorita porque es una sacadera de dinero por todos lados. Entonces, te quedas sin tiempo. El marido, la mamá, el papá, todos te están apurando. Oye, mi hijita, ¿yo por qué no tengo nada, pues? Pero, pues, te apuran. Entonces, oye, pues, que apúrate porque, pues, ya no tenemos tiempo. Tenemos que llegar a la casa de tu abuelita, ¿no? Tampoco tengo abuelita. Pues, no tienes tiempo. Ya no tienes tiempo. ¿Tienes 10 minutos para arreglarte? No, pues, entras en coma. Entraste al Tramafat. Vamos a intentar, vamos a intentar arreglarnos en menos de 10 minutos. Pues, mira, en 7 minutos, 8 minutos, te aseguro que puedes quedar un poquito más mejor. Así, mira, así como yo. ¡Ay! Un poquito más mejor. Pues, lo que se puede, lo que se hace lo que se puede, ¿no? Así que, ¿qué les parece? Si vamos a empezar con el contador del tiempo y todo. Voy a poner contador de tiempo y tal. ¡Ay, bien proyo! Ya ves. Así que, bueno, ¿qué les parece? Si vamos a empezar. ¡Ay! No manches. ¡Ale, pues! ¡Ay! No sales. ¡Ay! No, 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 no voy a tapar nada. No voy a tapar. ¡Ay! ¡Me pongo nerviosa! Todavía 4 minutos. Bueno, no importa. La de Stee Lauder porque estoy probándola en invierno. A ver cómo funciona. ¡Ay! Puse poquita. ¡Ay! No importa. ¡Estoy nerviosa! Como sea. ¡Qué su... Me estoy aplicando al maquillar como... ¡Ay! No voy a decir quién. Porque es una youtuber de fama internacional. Me voy a pintar en la boca. Sí. Para que me vea de humorticia. Y para que dure más el labial. No sé por qué, pero... Pero sí. ¿Cómo vamos? Aquí los ojos. Para que dure el maquillaje. Aunque no se me vea la ceja. Me estoy aplicando al maquillaje como no debe de ser. O sea, como si fuera crema humectante. Ya voy. Ok. Ok. Corrector. Corrector. ¡Ay! Ábrete. Así. No necesito mucho. Yo necesito mucho corrector, pero bueno, no importa. ¿Cómo voy? ¡Ay! Habla. Di algo. ¿Cómo voy, Mía? Bien. Te quedan tres minutos. No es cierto. Estás haciendo trampa. No, no puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No puedo tener tanto tiempo en la base. No, no puede ser. No. Esto está mal, Mía. Sí. No. No. No, no puede ser. No es cinco minutos, no cinco horas. Perdona, nenas. No puede ser. La ceja. Es importante, Rosa. No, Mía. Estás haciendo trampa. Ya te caché. No. No. Uno. No. Ya. Dos minutos. Dos minutos. Me estás haciendo trampa. No. Eso es trampa. Ay, ya me hice mal la ceja. No tenía punta. No tenía punta. Ay, no muestí. Me estás haciendo trampa. Yo creo que no. No tiene punta, el desgraciado. Bueno, no importa. ¿Me voy a enseñar el problema? No, no me enseñé nada. No. Dos. Diecinueve. Dos. Dos. ¡Ya! Dos. Nueve. Dos. Ocho. Diece. Dos. Seis. Cinco. Dos. Ya, 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 ya. ¡Un minuto! ¡No es cierto! No es cierto. ¿Qué tramposa eres? No estoy haciendo tramposa. ¿Qué? No, eso es trampa. Uno cuarenta y. Eso es trampa. Uno cuarenta y tres. ¡Ya! Guarda silencio. Guarda silencio. La pestaña postiza sal. Aunque tiene pegamento, no importa. Nadie se va a dar cuenta. Es de noche. Es de noche. ¿Cuál es? Es esta. No importa. La boca, la boca. Ok. Yo puedo, yo puedo. Ay, estoy nerviosa. Aunque quede pegoste. Ustedes no se van a dar cuenta de aquí a allá, ni van a ver. Ok. De una vez voy a ponerle pegamento a la otra. No voy a hacer la de malas. ¿Cuánto llevo? Un minuto con siete segundos. Ok. ¿Un minuto? Claro que sí se puede. Tienes cinco minutos para arreglarte y sí se puede. Aunque no quedes bien, pero. Aunque quede. Aunque quede chorreada. Pues no importa. Tires las cosas. La boca roja. Siempre es importante. Este. Aunque te quede. Veinte. Diecinueve. Me puse las pestañas al revés. Dieciocho. Che. Diecisiete. Catorce. Ya me ensucié. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Me puse al revés las pestañas. Dios. Me puse al revés las pestañas. Si me las hubiera puesto bien, ya hubieran pegado. Pero me las puse al revés. A ver, cuéntame. Pon el contador. A ver, ¿en cuánto tiempo puedo arreglar este? Este. Este desastre. Dos, tres. Es que, ¿sabes qué? Sí genera presión. El contador sí. Sí genera presión. Yo estoy de entrecí de 29 segundos. ¿Ves? Con un minuto. O sea, con un minuto. No me queda la ceja. Me siento como muy con estas pestañas así como de. Creo que no me las puse bien, pues. Un minuto. Menos porque la llamada. Un minuto. Pon ahí el contador otra vez. Un minuto. Mira. Hasta me quedaron chuecas las cejas. Mira. Parezco transvesti con las cejas. Me quedaron bien chistosas. ¿Cómo soluciono esta ceja? ¿Cuánto tengo? Ya. Ya no quiero hacer nada yo. Lo único que le voy a agregar es tantito negro. Está bien chistosa esta pestaña. Tantito pestaña. Es que la pestaña no quedó. La pestaña quedó muy sospechosa. Pero bueno. Pues así para que no se vea cuánto. Mira. Si le agregas un minuto. Ahí está. Y luego. Ahí está. Con un minuto. Con un minuto. Cejas me disparejas. Pero no importa. Que no te alcanzaste a peinar. ¿No? Una. Dos. Tres. Ahí va. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer una cola alta. Porque en Navidad nos vemos más gorditas. Porque traes mucho suéter. Mucha cosa. Y el chiste es que hay que despejar la cara para que te veas, pues, más delgado. O por lo menos que te veas menos peor. ¿No? La base es esa. Verte menos peor. Y este. ¿No? Pues sí. Ok. Y ahora, no sé, la cola más alta que puedas. Uy. Ya me dolió en los brazos. Es que ahorita la grabé. Pero no le puse rec. O sea, no le puse grabada. Porque soy bien abusada yo. Ay. Ya me dolió en los brazos. Espérate. Ay. A mi edad uno se cansa. Oh. Todavía. Y con descanso. Miren. Ahí está la cola alta. ¿No? ¿Cuánto llevamos en la cola alta? Cinco minutos. Ok. Ahora. 50 segundos. Ok. No pasa nada. Vamos a hacer una aberturita aquí. Y vamos a pasar el pelo por acá abajo. No me presiones. Y lo pasamos hacia abajo. Y este pelo va a salir así. Para arriba. Ok. Entonces ahí te vas a hacer el chongo. Me cansé. Me dolió en los brazos. Vas a agarrar muchos clipsitos de estos con sembrochecitos. Entonces vas a ir armando tu molote. Ok. ¿No es más fácil comprar una toma y así te lo dices? No. Porque este queda. Queda la despreocupé. Este queda Messi. Así como. Así le dicen, mi amor. Los jóvenes. Nosotros los jóvenes. Así le decimos. Un chongo Messi. Así. Yo. Yo. Y te lo vas metiendo. Mira. Y nada de las carreras, ¿eh? Lo que pasa es que acá me quedó medio. Ya no tengo brochecitos. Sí tengo. Sí tengo. Y me voy a. Me voy a arreglar lo de abajo porque quedó muy abombado. Pero lo voy a agregar con. Ay. Ya no puedo hablar. Estoy nerviosa. Con. Con muchos clips. Acuérdate que los grandes estilistas usan una caja de clips en sus peinados, ¿no? Entonces, tú también. Tú vas a echarle muchos para remediar todas las tarugas que hiciste. Y que quede aquí todo bien incorporado y que nadie note que te lo hiciste en, ¿cuánto tiempo, mijita? 2 minutos 34 segundos. 2 minutos 34 segundos. Así que, ¿cómo ven? En menos de 10 minutos que te agarran las prisas que ya no alcanzaste. Puedes quedar un poquito más mejor. Yo porque ahorita no traigo spray. Pero si me pongo spray, no, hombre. A pantalla o cualquiera. Ay. Y si le dices en menos de 10 minutos me arreglé. No, hombre. Conquista. Así que, bueno, muchachos. Espero que les haya gustado mucho este video. Que me regalen una manita arriba si fue así. Y si no, también. No se angachas porque ya sabes que me ahorras el psicólogo. Y muchos traumas de, pues, ¿qué traigo yo desde niña de chiquita? Pues, ¿no? Oigan. Y también quiero pedirles si tú eres de las que se queda hasta el final de los videos. Y que le dan like sin ver. Ay. Te quiero mucho. Pero también les quiero pedir que me dejen aquí abajito preguntas, pues. Que quieran dudas, ¿no? Existenciales que tengan. Para que yo se las conteste en el próximo viernes, pues. En el video del próximo viernes. Así se dice, ¿no? Pero es que ya no sé lo que digo. ¿Eh? Entonces, pues, sí. Pues, para que yo se las conteste. Porque el viernes voy a andar muy apresurada. Y no voy a alcanzar a grabar más que preguntas y respuestas. Videos fáciles. Así lo hacen las youtubers de Fama Internacional. Ay. Les vamos a hacer un video de preguntas y respuestas cuando ya no sabes qué hacer. Sí. De todos lados porque no hay pretexto, ¿eh? De que me sigas. ¿Ya me seguiste? Ale, pues. Yo les mando muchos besos. Y nos vemos mañana con otro video. No se han enfadado, ¿eh? ¿No? Ay, picaronas. Ale, pues. Yo les mando muchos besos. Y me salió el grito. ¡Ah! ¡Ya me salió! ¡Ah! ¡Dios, pigarona!